Llegó el momento de la voz de los expertos. Bueno, y en este segmento de la voz de los expertos, hoy tenemos invitado a una persona que ya habíamos invitado hace tiempo, pero bueno, la tecnología siempre este va en contra, pero todo ocurre en el momento preciso. Hoy vamos a tener con nosotros a la doctora Ledy Gómez, que es abogado especialista en derecho administrativo, formada en área de servicios públicos de agua potable y saneamiento, y tiene diez años de, y tuvo diez años, prestando servicio en la consultoría jurídica de Hidrocentro. Muy buen día, Ledy, te damos la bienvenida a micondominio.com en la radio, y agradecemos que tomes estos espacios para conversar con nosotros. Buenos días, Tibaide, pues gracias por la invitación, y es cierto, teníamos esta cita concertada, pero la tecnología conspiraba en contra nuestra. Bueno, gracias por la oportunidad. Mira, Ledy, te estamos invitando o queremos conversar contigo, porque hemos escuchado en algunos condominios que han ejecutado obras de perforación de pozos profundos, que ellos no saben si realmente, porque ya tienen su propia agua, por decirlo de alguna manera, este, están obligados a, a pagar el servicio de agua con, con la, con la hidrológica de su estado, ¿no? Nosotros decimos hidrocentro porque ambas estamos en la ciudad de Valencia. Sí. Y justamente la empresa es esto. Entonces existe como una gran confusión, eh, eh, algunas veces, eh, hay, hay como, como opiniones encontradas, inclusive, dentro de los mismos funcionarios. Pero lo primero que yo te quiero preguntar es, justamente, ¿cuál es el marco legal legal que regula la prestación de servicio de agua potable en Venezuela? Y que quienes nos escuchan pueden, eh, eh, acceder y poder leer para poder dilucidar estas, estas inquietudes que tienen al respecto a esto. Pues, esa pregunta es muy interesante porque el sector de agua potable y saneamiento estuvo acéfalo de una ley de carácter orgánico que regulara, eh, la prestación del servicio. Es más, hasta su promulgación, el servicio de agua potable y saneamiento no estaba legalmente considerado como un servicio público con todas las características y las, y las prerrogativas que eso implica. Y, este, el sector era manejado por unas normas de rango sublegal como régimen tarifario, eh, control de las tomas ilegales, etcétera, etcétera, hasta que el treinta y uno de diciembre del año dos mil uno se promulgó la ley orgánica para la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento, ¿ok? Es una ley, este, que, que innovó, que entró, que reguló todo lo que tiene que ver con el el sector de agua potable y saneamiento en Venezuela y y y le dio o y un una va desarrolló los preceptos constitucionales sobre el tema del agua, el tema de los servicios públicos. La segunda pregunta que te quiero hacer, eh, si un condominio se convierte en su propio prestador de servicio privado de agua, eh, cuando cuando perfora un pozo, él se convierte en su en su en su propio servidor, ¿está obligado a pagar? Mira, esa es una una pregunta con muchas aristas, ¿ok? Porque lo primero que tendremos que verificar es si antes de que, eh, eh, se perforara el pozo, de alguna manera estaba conectado a las redes de distribución de, de, de las, de las, de las empresas prestadoras del servicio, llámese hidrocentro, hidrolara, hidrocapital, etcétera. Si estaba conectado, su servicio era deficiente y se vieron en la imperiosa necesidad de construir un pozo, que eso también es, es un un tema amplio porque todo lo que tiene que ver con la perforación de de pozos, eh, lo regula la ley de aguas, ¿ok? La constitución declara las aguas un bien de dominio público y así lo desarrolla la ley del agua, entonces existen una serie de condiciones especialísimas para para que se permita la perforación de un pozo porque con ello se busca proteger este la la las fuentes, este de las fuentes de agua y garantizar la potabilidad de la misma, pero en vista de la crisis este en el suministro, estas normas han sido relajadas, ¿ok? Y entonces tenemos que particulares han comenzado a veces hasta hasta otros organismos o entes gubernamentales han han perforado pozos, ¿no? Para paliar la la situación. Entonces lo primero que hay que ver es, eh, estaban conectados a a antes de la perforación del pozo a a una a una a una red de servicio, la mayoría es sí, la mayoría es sí, estaban conectados, entonces ¿qué queda? La eh las empresas hidrológicas este en su estructura tarifaria contemplan el suministro del agua potable y contemplan el tratamiento de las aguas de las aguas servidas. Entonces no es que porque yo o porque nosotros construyamos un pozo no nos nos desprendemos de 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 la obligación de de la obligación de pagar y yo gestiono mi mi propio pozo. Eh eh ¿qué qué pasa? Cuando los los pozos no son construidos por las hidrológicas, ok, este surge la gran pregunta, ¿quién mantiene el pozo? ¿Quién hace los estudios de la calidad del agua? Entonces eh como los pozos son privados en el también en el supuesto de que han sido permisados, los particulares se organizan y y y sufragan los costos de mantener y operar el pozo y este de hacer estudios de calidad de de del agua, porque no no toda perforación me va a permitir a mí tener un agua potable, eso también es otro otro mito, porque puede tocar este eh zonas contaminadas, etcétera, etcétera, pero en ningún momento el condominio se convierte en el prestador de del servicio, el prestador del servicio público del agua potable y saneamiento en Venezuela, son las empresas hidrológicas, este y aunque se construya el pozo, siempre quedan obligaciones residuales, una mínima eh una una mínima estructura tarifaria por el tratamiento de las aguas servidas, la dotación, este la dotación que se que se que se medió en el momento que se dio la habitabilidad del edificio, hay ciertos hay ciertos parámetros que con los cuales el condominio queda aún vinculado con las empresas prestadoras del servicio, no es que yo construí el pozo y chao chao hidrológica, no, por el tema tan por por estos conceptos que aún y estos servicios que aún siguen prestándonos las empresas hidrológicas. Mira, Lady, en función de lo que nos estás diciendo, entonces yo tengo entendido, tengo que entender por interpretación de lo que dice, es que eso que algunos condominios dicen que han que siendo ellos los propios prestadores bajo ese falso supuesto por lo que tú me estás diciendo, si nosotros somos los dueños del pozo, nosotros podemos suspender el servicio de agua a aquellos propietarios que no incumplan con su obligación de contribuir con el pago del mantenimiento del pozo o todo lo que tenga que ver con eso. Esa situación, por lo que estoy entendiendo, no puede ser así, ¿no? Porque sigue siendo la hidrológica la prestadora del servicio, ¿no? No, y no solamente eso, Divi, que hasta cuando el servicio lo presta la hidrológica, tampoco está permitido el corte de, el corte de agua a los vecinos morosos, o sea, en ningún momento, porque el agua es un, es un, es un servicio público vital, ¿ok? Entonces. Pero antes pasaban unos avisos de corte, te daban un tiempo para pasar, para pagar, ¿no? Sí, 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 una cosa es la suspensión del servicio y otra cosa es el corte del servicio. Explícanos esa diferencia, por favor. Sí, la suspensión es una situación momentánea, no, no ha pagado el servicio y las empresas hidrológicas en aquel momento suspendían, eso por la precariedad del servicio ya casi ni se hace, ¿ok? Este, la precariedad del servicio de agua potable y saneamiento deviene de, de, una estructura, este, tarifaria deficiente que atentó contra los tres pilares fundamentales de cualquier servicio público que es cantidad, calidad y oportunidad. Cualquier servicio público debe descansar sobre esos tres pilares. Entonces, la, y la base de esos tres pilares es una estructura tarifaria que permita la, la, la eficiente prestación de los servicios. Entonces, eso, ese círculo, ese circuito virtuoso se convirtió en un círculo vicioso en que las tarifas no permitieron los, los servicios de, en oportunidad, calidad y cantidad y generó en el drama que tenemos. Pero, eh, lo, lo cierto es, este, Tibaide, que ningún, ninguna persona puede ser privada de, de, del derecho al agua. El corte, este, el corte es el desmantelamiento de la toma. El desmantelamiento total de la, de la, de la toma. Eso lo hacían las empresas hidrológicas cuando lo, se agotaban todas las, las, las posibilidades de, de, de acuerdo o cuando se detectaban tomas ilegales. ¿Ok? Se venía a la empresa, no había una toma, las tomas no estaban autorizadas y venían las empresas hidrológicas y desmantelaban a través de sus unidades de vigilancia e inspección de obras hidráulicas y desmantelaban las tomas ilegales. Pero en su, en, en términos generales, muy pocas veces se cortaba como tal el, el, el suministro se suspendía, se suspendían, las personas iban, pagaban y procedía la reconexión. Entonces, este, ¿qué es lo que pasa? Que al no ser los, los, los condominios prestadores oficiales del servicio, sino que están inmersos en, en esta situación de manera circunstancial, porque eso es una carga más para, para, para el condominio. Estos gastos se suman a los recibos de pago. ¿Ok? Se pone tanto por la reparación del pozo, tanto por, algo que se haya tenido el estudio, este, estudió un examen físico-químico del agua, o bacteriológico, X, Y, eso se suma a los, a, a los recibos de condominio, y este, cuando una persona, es porque debe la totalidad del, 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 del recibo, y bueno, este, yo creo que eso pasa por, por un gran acuerdo, en que cuando se construye un pozo, no solamente se disfruta de, de un servicio, sino que conlleva una gran responsabilidad, que es mantener y operar los pozos. Eso es costosísimo. Hay algunas comunidades que perforaron pozos y están deseosas, locas, de volverlos a entregarles a las hidrológicas para que las hidrológicas mantengan el, mantengan los pozos. Un tablero eléctrico, una bomba, son realmente costosos, este, y, este, o buscan ayuda gubernamental de las alcaldías, de las gobernaciones, para reparar, este, los pozos. Pero, en conclusión, no hay un, hay, un, se mantiene la norma en que a nadie puede, a nadie puede suprimirse, suspenderle, y mucho menos cortarle el servicio, el servicio de agua, y, y, y ese forma parte de, 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 del drama, ¿ok? Porque alguno de estos vecinos podrá ir en, en un, un, y ejercer un, una acción de amparo constitucional, y eso es un tiro al suelo, un tiro al suelo, porque eso es un derecho público fundamental. Bueno, Lili, ya el tiempo en radio siempre es implacable para nosotros, pudiéramos conversar muchísimo más, pero agradecemos muchísimo que nos hayas dado esta información tan valiosa acerca de la prestación de los pozos de agua, y aclarar que no nos convertimos en nuestros propios prestadores de servicio, porque existen otras redes de conexiones que hacen otras, este, que cumplen otras funciones, y que además de eso, el, el, la suspensión, o, o el corte del suministro de agua no es posible bajo esta legislación, aun y cuando, este, el agua que recibiese un condominio puede ser proveniente de un pozo de agua profunda. Gracias por tu participación, y, bueno, esperamos tenerte en este programa en una segunda oportunidad. Seguro, gracias, Tibaide. Feliz día para todos. ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Escríbenos desde el portal www.micondominio.com. www.micondominio.com.br ¡Hasta lacrátula! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!